Chicos, hoy vamos a hacer algo muy divertido en StumbleGuides Hoy vamos a jugar con todas estas skins que tenemos por aquí abajo Y como veis, cada una está atada por un hilo azul Aquí, en esta caja, se unen todos Y tendremos que tirar de uno de los hilos Para saber cuál va a ser nuestra skin en la vida real Vamos a empezar con el turno de Cristobal Tengo todos los hilos aquí mismo Y no sé por qué me da que alguno de aquí va a ser el Nubi Así que voy a tirar de este Muy... ¿Ay? Se ve de... Sí que se ve cuál es Tira, tira, ahora ya está Bueno, ese no es Has tirado el zorrito pero te toca Fijaos, y sí El hilo corresponde, tira por ahí Paula El hilo corresponde al robot Por favor, que le toque a ese pequeñín de ahí Nubi Siempre toca el zorrito a Paula Me dio más de dos hilos Vamos allá, Pauliña Venga, este Va a elegir ese No No, te lo puedo creer, no, te lo puedo creer No Fijaos aquí, se lleva para la caja misteriosa Vale, ha cogido al... Y el Nubi también ¡Ojo! Para empezar aquí, no está nada mal Y ahí, estáis viendo, ya tenemos nuestras skins Podemos llevar... ¿Qué me ha puesto el... Y este... Me ha quitado el plátano y no puedo hacer pro-tips aquí Dios, qué manía En ponerme las cabezas de la gente Ahora me puse la tuya En mi cabeza no, yo soy como medio alien, ¿eh? Que me están empujando A ver, escucha ¿Te has clasificado? Sí Pero te has quemado No, casi Madre mía Me he asustado por eso, pero no, no Empezamos bien, Pauliña Vamos a ver si se desenvuelve tan bien como siempre, Paula Aquí, mira No, yo últimamente sí que estoy un poco cogido Dilo, dilo, dilo más alto ¡Uff! No ¿Qué pasó, Pauliña? ¡Impólzame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que me dijo que me amaba No le traen al exactamente Ahora se fue Y me dejó desilusionada Ay, Pauliña, estás desilusionada Ahí voy, ahí voy, Pauli No Ahora se choca, Paula, con eso ¡Ah! ¡Me ha tocado a mí! A mí también ¡Ah! 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 Ahora se choca con el diente, dime que sí, Paula ¡Se choca con el diente! Yo también, ¿no? He ido a chocarme con todo lo que me he de chocando, Paula Mira, por tu cuerpo estaba así ¡Qué impresión! ¡Woo! De láser en láser Y tiro porque me toca ¿Quieres que te respete o no te respeto? Te amé en paz Pues, vamos a comer pollo frito ¡Y PAM! Me veo de este pijama ¡Lo tiene Paula! ¡POM! ¡Baa! Sí Es verdad, es verdad Anda, panda, 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 panda ¡PAM! ¿Paula? Pensé que íbamos a tener una finis in the finish in the wall Y no hay finis in the wall ¿Qué te quieres querer eso? ¿Por qué quiero? ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la salud! ¡Ah! 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 Me ha asustado y todo ¡Chicos! Vamos a por nuestra segunda ronda Y nuestras segundas skins Voy a jugar Segunda ronda, chicos Segunda partida ¿Qué skins coger, eh? Con que me salga un dragoncito Un esqueleto Un ninja azul No sé Algo guay Y de hecho voy a coger Mirad Voy a coger la más larga No sé por qué Pero la más larga me lleva Buen niña Buen dragoncito Y buen cosas Bueno, a ver También es legendaria, eh No me puedo quejar Así que ¡Vamos a jugar! Quedan muchas menos Muchos menos hilos La caja misteriosa Tendrá menos trabajo Y Paula Vamos con la segunda partida Bueno, he tirado Madre Ahora, para, 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 para Creo que Sí, efectivamente Un rey mago Es el mago Estamos en navidad o qué? Ojo, mapa nuevo, chicos Vamos a ver Bueno, nuevo, nuevo Hay otro rey, Paula Sí Paula es este rey mago azul Y hay otro rey El rey impostor ¡Fuera de aquí! En realidad No es alguien que debería de llevar yo Pero no Ya, pero no tiene el color Vamos a matar ¡Aaah! Casi te dio un puño sin quebrate a ti Casi te dio al rey mago Y al duende de navidad Juntos ¡Hasta luego! ¡Burrito! ¡Ojo! Madre mía, este mapa es que lo odiamos La verdad que soy bastante cojo en este mapa De verdad Pero me interesa que no se note, ¿vale? Ahí está Esperamos al burrito Hola, ¿qué tal? Saltamos por aquí ¡Ay, por favor, no puede ser! Creo que no me clasifico No, no Sigo en el principio Paulina, no No hagas eso, hija ¡Ya! ¡Oh! Estamos en la meta, chicos Vamos Entramos de primeros Y vamos a expectar a Paul ¡Paula! No es tu mapa, ¿eh? No sé cómo es todo eso ¡Ay, jolín! Bueno, casi es un protipo ahí Y Paula se va a clasificar ¡Paula! ¡Patada! ¡No! ¡Madre mía, si te venías de esa patada! ¡De verdad! ¡Qué la hice! ¡La hice bien, pero... ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Salto, salto patada! ¡Adi, 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 salto patada! ¡Ojo! ¡Blockdown! ¡Legendary! ¡No voy a durar ni el primer asunto! Y se me olvidó poner la banana Chicos, vamos allá Fijaos Gigi ¡Bien, bien, bien! Yo aquí me siento tan seguro O sea, me quedo bueno, no sé por qué Me estoy poniendo aquí por otro Sin molestarnos, ¿vale? ¡Ahora! ¡Que me dejes! Sin molestar, sin molestar Vale, sin molestar ¡Vamos allá! Trisky, Ande, Whisky ¡Déjame en paz, eh! Trisky ¡Dijiste sin molestar, Cristóbal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí se viene, chicos! Trisky, Ande, Whisky No, 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 no Indy Flying ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A ver! ¡Ya! ¡Wow! ¡Pum! 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 Es divertido, porque nunca llega hasta aquí También diría una cosa Le estaría dando una jacquina de puños ya Ya Ande, Whisky ¡Pum! 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 ¡Ande, Whisky! ¡Va, sí que puedes! ¡Va! ¡Sí que puedes, Paoli! ¡Que no me He... ¡Ahhh! Sig! ¡Ay me acabo de caer el cubo! ¡Me acabo de caer el cubo! ¡Me acabo de caer el cubo! ¡Me le quiero puòera esa letra! Escucha ¡No! 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 Escucha ¡ saya llevar todo yiyerse de aquí ya no pasa Sí Salto y me empuje y después me cae un cubo y la cabeza Dijimos que estábamos en son de paz Antes He tirado del más largo Ahora voy a tirar del más corto Fijaos, hay muchos hilos Aquí, muchos de este Ahí, ahí, ese es el nubi Ah, no, está el nubi, vale Que gracioso eres Voy a tirar del más cortito y a ver que destino Uy ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ven conmí! ¡Ven conmí! ¡No se caen! ¡No se caen, cariño! ¡Ay! ¡Se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Me lo pesco! ¡Me lo... ¡Uf! ¡Que tiro todos! No puede ser que tengas esta suerte tú, eh No me parece nada bien Que a Tova le toquen este tipo de skins Y a mí, ni una buena Última partida, Paulita, ¿está haciendo la danza de qué? De la invocación Vale, vamos a ver que tira ¡Ay! ¡Ay! Creo que se ha movido por ahí ¡Paula! ¡A otra vez! ¡No me lo puedo creer! Por un momento me asusté porque pensaba que me iba a tocar el niño Y yo quiero zorrito Fijaos Cógelo ahí bien ¡Uy, uy, uy! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva la caja misteriosa! ¡Uy! ¡Se lo trajo! ¡Aaah! Última partida, chicos Y Paulita tiene que jugar con el zorrito ¡Chicos! ¡Uy! Que no me gusta nada ¿Qué es esto? Paula no lo ha jugado nunca Paula no lo ha jugado nunca Yo creo que sí, pero ¿qué es esto? Yo te digo que esto es una verdadera... Esto es un protetina, pum ¿Viste? No, no lo veo nada Fíjate, aprovecha el impulso de esto ¡Ay, Dios! Solo me impulsa hacia el suelo No, 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 no Dime que no me ponen atrás de todo ¡Uuuh! ¡Ay, un cerrito! Cerrito, cerrito No, 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 no ¡Respeta a los dragones! ¡Respeta tú! Que te la doy en persona La balan, ¿cuánto tiempo? ¡Ah, me pillo la verdad, me pillo! Me acabo de pillar el brazo Perdón ¿Cache, hermano? Angel, no sé ¡Y se ha salvado su ángel, de verdad! ¡Rígame! ¡Eh, de verdad! No me lo puedo estar creyendo ¡No puede ser, pero es mi suerte! ¡No puede ser! Pero toma, que sí, están saliendo justo debajo tuya Eso fue un poquito de milagro del señor ¡Muy bien, zorrito! ¡Cache, se lo mató! ¡Estamos todos un poco penetrados! Menos mal, porque estaba un poco trisky-wisky Y yo, ¿eh? Estabamos todos ahí apelotonaditos Final de los finales, chicos Última skin Dejar muchísimos likes si os gusta este tipo de vídeos Y vamos a por ello No, me gustan las mariquitas enfocadas estas, ¿eh? Revancha Tenemos una partida ganada contra otra partida, chicos Estamos uno a uno ahora mismo ¡Ah! Me pillo No te lo creo Si ganas, ganaste Si gana el zorrito esta partida Ganó ¡Chicos! Vamos a peli- ¡No! ¡No gana el zorrito! ¡Lo tenía todo! ¡El zorrito! ¡Le pudo la presión! ¡Se puso en el vídeo! ¡Adiós, además se va a soltar un mensaje a Mr.WonderFly Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Da gracias por las ideas Que nos ponéis en los comentarios Siempre apoyando Y como siempre, esperamos que os haya vuestros comentarios Que os escribáis Y nos vemos En la próxima ¡Yoo! 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 ¡Gracias!